Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Deuteronomio Antiguo Testamento Capítulo 26 Versos 16 al 19 En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos Guárdalos por lo tanto y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios Pero sólo si tú caminas por sus sendas Si guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad como Él te lo ha prometido Pero sólo si guardas sus mandamientos Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho Y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios como Él te lo ha prometido Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios Calabra de Dios Gracias.